¡Glorado! ¡Glorado! Tuvimos que cruzar muchos mares para poder llevarlo Todos recuerdan aquella fecha nuestro regalo ¡No te gustó, ¿verdad? ¡No te gustó, ¿verdad? Hace el dolor de verte así Ya no voy a sentirlo no más, jamás Hace el dolor de verte así Y no voy a sentirlo no más, jamás Hace el dolor de verte así ¡No te gustó, ¿verdad? ¡Oh, yo, viola! ¡Porcibete! 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 ¡Oh, yo, viola! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!